¿Su esposa ya había intentado suicidarse antes? No. ¿Y cuál ha sido su estado últimamente? ¿Sufre de algún desorden psicológico o algo así? Bueno, ahora estamos pasando por un momento difícil, pero nunca imaginé que podría ser capaz de lastimarse a sí misma. Antes de esto, le mencionó que podría hacerlo. ¿Lo llamó antes de tomarse las pastillas? No, pero no entiendo por qué me está preguntando. Don Karaman, escuche. Si su esposa hizo esto sin decirle nada a nadie, quiere decir que no quería que la encontraran ni la salvaran. Lo que ella hizo no es un simple llamado de atención. ¿Qué quiere decir? Esto no es frecuente, don Karaman. La mayoría quiere llamar la atención. Hacen esto para alertar a los demás y dan aviso para que alguien llegue a salvarlos, pero sin la verdadera intención de morir. Lo de la señora Defne fue un intento real de suicidio. Digo que su esposa realmente quiso morir. Tuvieron suerte de encontrarla a tiempo. ¿Cómo está Defne ahora? La trajeron justo a tiempo. Si hubiera llegado cinco minutos después, no podríamos haber hecho nada. ¿Ella estará bien? Así es, pero tendremos que mantenerla en observación. Es la solución, Karaman. Solo quiero tener un hijo, Karaman. No me importa si lo doy a luz yo u otra persona, pero lo quiero. Quiero que me diga mamá. Quiero que tome mi dedo. Que duerma junto a mí. Quiero cantarle, cuidarlo y abrazarlo. Vamos a tener un bebé. Estoy embarazada. No puedo creerlo. ¡Felicidades, Karaman! ¡Qué buena noticia! ¡Los felicito! Gracias. ¡Felicidades, hijo! Gracias, papá. Elif llamando. Hola, Elif. Aló, don Karaman. Lamento molestarlo, pero aquí todos estamos tan preocupados. ¿Cómo está la señora Defne? En cuidados intensivos. Pero estará bien. ¡Qué alivio! ¿Y usted cómo se encuentra? Estoy bien. Pero no esperaba algo como esto. Todavía no lo creo. Sé que es duro, pero todo estará bien. La señora Defne pronto se recuperará. Eso espero, eso espero. Bueno, te aviso cualquier cosa. Gracias. Claro. Hasta pronto. ¿Qué dijo? ¿Cómo está la señora Defne? Está en cuidados intensivos, pero ella va a ponerse bien. Defne quería que le hiciéramos un aborto. Claro que tú no querías hacerlo. Sé que tú me estás culpando, ¿no? Ahora no tiene sentido discutir eso, mamá. Olvídalo. Sé que tú jamás me dirás nada, pero siempre me culparás, no me lo perdonarás. Siempre cargaré con esta culpa, lo sé, hijo. que tú me culpando. No. 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 ¡Gracias!